Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me doy cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Más no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo estar sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valen? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Tengo una casa de campo Tengo una casa de campo Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero Y amor, no sé cómo estar sin ti No sé cómo estar sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valen? ¿De qué me valen? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Que esta canción quede marcada para siempre Aunque no te pueda ver Mambo Kings Pina Records Wise Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Tony Dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!